Bueno, le habla Jaime González, alcalde de San Vicente. He visitado esta gran obra para nuestra comuna que es el gimnasio municipal. He conversado con el ingeniero a cargo y le he solicitado al subdirector técnico del hospital de San Vicente que nos pudiera acompañar en esta visita, porque en conversación previa con el director del hospital surge la pregunta, en caso de que la emergencia lo requiera, este es un hospital pequeño. Y yo quiero que ellos puedan evaluar que este gimnasio municipal que está en su etapa final ya pudiera ser ocupado para la emergencia. Especialmente hay dos salones que están al costado, digamos, dentro de la infraestructura del gimnasio que tiene piso lavable, ¿no es cierto?, que tiene buena ventilación, que está al costado del hospital en donde vamos a hacer un portón para que esté comunicado. En caso de que la dirección, el equipo del hospital, estime que es pertinente ocuparlo. Así que yo como alcalde cumplo con mostrárselo, que ellos lo evalúen técnicamente y médicamente, ¿no es cierto?, para decir, sí, nos serviría. Y de esta manera van a estar en contacto con el ingeniero a cargo de la obra para priorizar qué es lo que se deja de hacer y qué es lo que se avanza en función de la emergencia. Así que yo transmito esto. Ustedes pueden ver las imágenes. Es un gran gimnasio, un lindo gimnasio, ya sea que el director decida ocuparlo completo o ocupar una parte. La idea es que nosotros sí disponemos de un espacio grande con todos los servicios básicos de agua, alcantarillado, servicios higiénicos, electricidad para la emergencia. Así que estamos haciendo todo lo posible como municipio para colaborar en esta emergencia. ¡Gracias!